Os le díamos una receta, porque aquí estamos, la mejor manera de enterrar el salón de Gourmet aquí en esta metanera asturiana es despedirnos del salón y que todos nuestros asturianos y toda la gente nos vea aquí en la clausura. Y para ello vamos a haceros una receta súper sencilla, atentos, es rápida, sencilla y buena. Venga, aceite de oliva virgenesa, ponemos una sartén a calentar al fuego y nos vamos a coger un filete gordo de babilla. La babilla es una parte del animal que está aquí en la parte trasera del filete y es muy tierno. Un filete gordo de una de las partes de babilla, ahí sin más, no digáis, mirad nuestra ternera asturiana, qué color. Pues imaginaros el sabor, ya lo sabéis todos, venga, así, aceite calentito, que es como hay que freír la carne. Vamos a ello. Tenemos ahí, luego unos esparraguitos, un poquito de limón, un poquito de cebolla roja, un poquito de ajo. Y vamos a hacer una receta sencilla, buena, rápida, para todos nuestros amigos de la TPA. Venga, venga, ahí la cebolla roja, vamos allá. Y la carne, es el momento de controlar el punto, a que nos guste muy pasada. Lo que tenéis que hacer es, no, pues esperar un poquito más. Vamos a ver cómo es esta carne, ¿no veis? Le falta un poquito, vamos. ¡Ey! Se nos pone rebelde. Cortamos la cebolla roja al juliana, vale, cortamos los espárragos, así, la parte más tierna. Venga, lo dejamos así. Un poquito de ajo, a mí me gusta el ajo con piel. Le quitamos el culo, esta parte de atrás, que es lo más duro. Eso. Y ahora vamos a coger, ponerlo, romperlo un poco, machacarlo, como hacían nuestras abuelas. Vamos a darle una vuelta a la carne, a ver cómo está. Bueno, ya empieza a coger color nuestra carneta, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí tendremos dos ingredientes. Acordaros, cebolla roja, ajo, espárrago verde, una puntita de limón, un poquito de mostaza en grano, aceite de oliva de higienesta, y un toque final de mantequilla. ¿Vale? Ya casi está, ¿eh? Vamos a sacar un platito, así, al tamaño prácticamente del filete. Bueno, bueno. Para mí, ya estaría, a saco. Venga, vamos a poner aquí, esperando un poquito. Vamos a saltear los vegetales. Así de esta marina. Movemos un poquito. Los vegetales le gustan al dente, lo mismo que la carne, un poquito que tenga su punto, que esté poco hecha. Si veis que os gusta un poco más, pues solamente tenéis que dejarlo. Un poquito de cítrico, de zumo de limón. Ahí está. Un poquito de agua. Ahora dejamos aquí que se cojine. ¿Veis cómo va cogiendo color? Pues ese es el color del jugo de la carne. Vamos a ver cómo le queda esto. Venga, ahí. Llegó el momento de la mantequilla. Ahí, mantequilla para que la salsa nos quede emulsionada. ¿De acuerdo? Y un pelín de sal. Un poquito de sal. Y encima de la carne también, ¿de acuerdo? Ahí, un poquito de sal encima de la carne. Dejamos reducir esta salsa. Ahí está. Y todos los jugos en la fritura, ahora mismo están en la sartén. Dejamos que se emulsione el efecto de la mantequilla. Tenemos prácticamente lista la plantita. Ahí que se me olvidaba. Un pelín de mostaza. Y le da un toque especial. Bueno, vamos allá. Lo probamos de sal. Acordaros de gato con gotas, no gato con ratones. Venga. Ya está. Estoy estudiando. Y nos vamos con la salsa. Una salsita natural, rápida y una receta de esas que se hacen cinco minutos y luego quedamos como auténticos reyes en casa. Bueno, el mejor momento. A disfrutar de nuestra tercera asturiana. Muchas gracias a todos. Y hasta el próximo año. Que nos volvamos a ver en el salón y poderles pedirnos de la misma manera. Gracias. Gracias.